Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda el profesor Peter Flores de la Plana de Física de las Academias ADUNI César Vahijo. En esta oportunidad pasaré a desarrollar un problema tomado en la Universidad Nacional de Ingeniería. Nos indica lo siguiente, una partícula A con carga eléctrica Q que se mueve con una rapidez V0 describe una trayectoria circular de radio R alrededor de otra partícula con carga eléctrica menos Q. Determine la rapidez que debe tener la partícula A para que describa una trayectoria circular de radio 2R. La partícula con carga eléctrica menos Q se encuentra en el centro de cada trayectoria circular. Bien jovencito, para poder desarrollar este problema vamos a desenvolvernos en el tema de electrostática, ¿sí? Ya que tenemos partículas electricizadas y también vamos a tener fuerzas que nos van a poder ayudar a describir dichas trayectorias circulares. Muy bien, para ello vamos a concentrarnos justamente en lo que nos pide el problemita que es la rapidez de la partícula A y esta rapidez se da cuando el radio que se muestra es 2R. Dibujamos la partícula menos Q en el centro de la trayectoria circular ya que es el dato del problema y alrededor de ella la partícula positiva Q de esta manera. Una rapidez siempre tangencial que es lo que me está pidiendo. Bien, como pueden observar debido a la interacción entre ambas partículas, se da o aparece lo que es la fuerza eléctrica. Esa fuerza eléctrica hace el papel de fuerza centrípeta y es que en todo momento estaría señalando que es el centro de dicha trayectoria. Recuerda que la fuerza eléctrica, su módulo se escribe como la constante Kohnm por el producto del valor absoluto de estas partículas electricizadas entre la distancia de separación de las partículas elevadas al cuadrado. Mientras que la fuerza centrípeta se escribe como la masa por la aceleración centrípeta. Esta aceleración centrípeta puedo aprovechar y escribirla en función de lo que me pide justamente el problema. Es decir, en función de la rapidez lineal una que sea al cuadrado entre el radio que se muestra. Muy bien, de acá vamos eliminando términos comunes y así podré determinar la rapidez que me están pidiendo, que es la rapidez de A. En este caso lo he dejado al cuadrado porque todavía necesito encontrar o determinar K, Q cuadrado, M o R. O algo que se parezca ya que el problema me da las claves en función de la rapidez que hubo al inicio. Muy bien. Para ello, ahora me concentro también en leer esta primera parte donde me diga que la rapidez lineal es V y que el radio es R. Entonces, en este segundo caso voy a tener algo bastante parecido a lo que estudió anteriormente. También la fuerza eléctrica hace papel de fuerza centrípeta. Tendría la constante de colon, el producto de carga y la distancia simplemente sería R. Nuevamente aprovecho la aceleración centrípeta en función de la rapidez lineal de esta manera. Elimino términos comunes y así podré obtener que la rapidez V sub cero al cuadrado es la constante por la carga al cuadrado entre la masa y la distancia R. Pero si ustedes pueden observar, esta parte apareció aquí. Bien. Entonces, lo que puedo hacer es simplemente reemplazar la ecuación 2 en la ecuación 1. Así podré obtener la rapidez de A ya en función de la rapidez inicial V sub cero. Es justamente lo que me pedí el problema. Bueno, nos queda aquí darle forma y así obtenemos que la rapidez de A sería V sub cero entre la raíz de dos. Y si nosotros verificamos la respuesta del problema, estaríamos marcando como actividad activa correcta, pues la letra C. Muy bien, chicos. Esto ha sido todo por hoy. Nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Cuídense.